A mí también me hizo mal lo de Manuel, me imagino que estarás peor que yo, ¿no? No es de eso lo que te quiero hablar. Mira, reconozco tu cara, estás mal. ¿Mi gala? ¿Mi gala tiene algo? Te estoy diciendo que algo te pasa, que no estás normal. Hola. Hola. ¿Qué haces acá vos? Necesito hablar con vos. Estoy ocupada con mía en este momento. Pero es importante, Felicita. ¿Te podés retirar, por favor? Anda, mira, yo ya voy. Anda, en serio. Tanta clase que tenés vos y terminás interrumpiendo conversaciones ajenas. Mira, si estás mal porque el bufetero se borró, sin decirte nada, no te la agarres conmigo. ¿Qué dijiste? Repetí lo que dijiste de Lalo. Momentito, a mí no me hables así, que de última el que tienes que estar enojado soy yo. ¿Qué? Sí, 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 sí. Yo me di cuenta que me usaste como pantalla para cubrir el romance que tenés con el infeliz bufetero asqueroso ese. Pero me harté, me harté, ya está. Ya no tiene sentido que luche más por nuestro amor. Me cansé, ¿me entendés? Así que me voy. Chao, Felicita, no me busques más. ¿De dónde sacaste? Lo de Lalo. Suéltame que ya no somos novios. Y no sé, no sé, lo saqué del pasillo de unas chicas que lo dijeron. Chao. Bueno, no me presiones más, Victoria. Pero dijiste que vos se lo ibas a contar. Bueno, pero justo llegó Maxi. Y bueno, yo... ¿Ustedes saben el rumor que está corriendo por el colegio? Que Lalo se fue y que se borró. ¿Ustedes saben algo? Eh... ¿Qué pasa? Sí. Sí, Feli, sabemos y... Y sabemos también que es verdad. Qué envidia que hay en este colegio. No pueden soportar que las personas se quieran. Eso me da una bronca, ¿no? Feli, no es un chisme. Es verdad. Lalo renunció al puesto de diarios y... Y bueno, es de ayer que lo estamos buscando y no lo encontramos por ningún lado. Sí, queríamos estar seguras antes de contártelo. No puede ser. La chica no puede ser. Todo se lo ve. No me cierra de dónde sacó Maxi lo de Lalo. Bueno, por ahí nos escuchó hablando a nosotros. Hace días que es de lo único que hablamos. Pero no delante de él, Vico. No delante de él. Nunca. Bueno, o por ahí escuchó a Maritza y a Luján hablando. Si es algo desubicadas... Maritza y Luján están peleadas. No pueden decir qué nos importa cómo se enteró Maxi. El problema es otro. ¿O no se dan cuenta? Bueno, Feli, calmate, che. Tenés razón. Sí. Ahora tenés que pensar qué vas a hacer vos. Porque tener un hijo sola es muy difícil. ¡No estás sola! Está con nosotras. Y la vamos a cuidar. Bueno, no es lo mismo, mía. ¿Qué piensás hacer, Feli? Para mí Lalo no se fue, chicas. No lo puedo creer. Algo le tiene que haber pasado, no se va, sino más. Por más duro que sea, lo vas a tener que aceptar. Lalo se borró. Y no se quiere hacer cargo del bebé. No. Eso que decís no es verdad. Lalo me quiere. ¿Y sabés qué? No te lo digo porque él me lo dijo. Te lo digo porque cuando me mira y me toca, lo siento acá. Y es una de las pocas certezas que tengo en esta vida, ¿sabés? Una de las muy pocas. Hola. Feli, Feli, ¿dónde estás? Eso no importa, mía. No, no, no. Sí importa. ¿Me podés decir qué estás por hacer? Voy a hacer lo que tengo que hacer. Chao. ¿Qué querés acá vos? Mírala con la mamá y la hermana con vos, ¿sabés? Ah, ¿dónde está? Consiguió un trabajo de noche y estoy cuidando ya a los chicos. ¿Te acuerdas de mí, Sandro? Sí. ¿Puedes decirme a tu hermano, por favor? Sandro, ¿dónde es tu hermano? Dejalo en paz al chico. Sandro, por favor, no digas nada porque si tu mamá se entera se va a enojar, ¿sí? Sandrita, lo extraño mucho a tu hermano. Decime a dónde está, por favor. Sí, él se fue muy lejos. Aparte, se fue por muchos días. Yo también lo extraño a él. ¿Te das cuenta lo que lográs? Sandrita, por favor, allá adentro que se llama. Dale. No te pongas mal, ¿eh? ¿No quieres decir qué querés? Quiero saber la verdad porque Miralo no me abandonó, ¿sabés? Ah, ¿no te abandonó? No. Yo te veo bastante solita, ¿eh? Bienvenida al club. ¿Qué me estás hablando? Bueno, mirá. Primero Lalo me dejó a mí para irse con vos. Ahora seguro encontró a otra y te toca a vos. Bienvenida al club, corazón. ¿Vos no te cansás de mentir? ¿Crees que te estoy mintiendo? Sí, barrio. Averiguálo, loca. Nos dejó títeres con cabeza. Lalo anduvo con todas. Así que Marichan le metió el verso a mamá. ¿Y mamá qué hizo? Se fue. Otra no le quedaba. Es una genia, Marichan. Sí. Feli. Feli, ¿no estás contenta? No. Te juro que siento como si hubiera muerto algo adentro a mí. Feli. ¿Qué? Dejá de lamentarte por Lalo. Dejalo. Ahora tenés algo mucho más importante en que pensar. Tenés que pensar en vos. ¿Qué vas a hacer con el bebé? Victoria, ¿te podés callar? ¿Por qué me tengo que callar? ¿Por qué? Si ustedes quieren seguir con el cuentito del Príncipe Azul Perdido, sigan. Pero tarde o temprano van a tener que ver la realidad. Van a tener que enfrentar la realidad. Y cuanto más tiempo pase, peor. Feli, no la escucho. No, es que tiene razón. Esta vez tiene razón. ¿Qué querés decir? Quédate citada con Lalo, pero estoy sola, mía. Yo no puedo. Miles de mujeres tienen hijos solas. Eso lo decís porque no estás embarazada. No estoy embarazada, ok. Pero creo que tener un hijo es mucho más importante que cualquier chico. Bueno, estoy confundida. Necesito que me ayuden. Yo no te voy a ayudar. Me niego a creer que mi mamá tuvo razón. ¿De qué es un lado mío? De que el amor por un hombre es mucho más importante que el amor por un hijo. No, no. No la estoy juzgando. Estoy tratando de comprenderla para poder ayudarla. Y yo no sé qué hacer porque no sé qué se hace en estos casos. Lo que pasa es que la respuesta no está en ningún manual. Un bebé puede concebirse en un momento de pasión, de arrebato. De amor también. Sí, claro, de amor. Pero después se tiene que hacer cargo. Que yo me quiero hacer cargo. Lo que pasa es que el padre se fue y me dejó sola. Y yo no puedo hablar con mi mamá porque me va a echar. Y no hay nadie que pueda venir a darme las respuestas. Y no sé qué hacer. ¿Sabés qué es lo que pasa? No hay recetas. Yo lo único que puedo decirle es que la decisión que va a tomar la va a acompañar por el resto de su vida. ¿Cómo? O tiene a ese hijo con las alegrías y los dolores que eso trae. O esa ausencia tal vez la acompañe toda la vida. Si yo termino con esto, termino con el problema. No, no, por favor, no se equivoque. Termina con esa vida nada más. Y puede ser muy doloroso. Puede ser muy angustiante. Puede llevarle mucho tiempo. Usted tiene que decidir. ¿Cuál de las dos opciones quiere elegir? Es que nadie me enseñó nada. Y ahora me toca decidir. Sí. Es lo primero que va a hacer por su hijo. Eh, discúlpeme, profesor, pero la alumna tiene que volver a clase. No, no. Puede faltar a clase si quiere y también puede salir. Bajo mi responsabilidad. Eh, gracias, Miranda. Gracias. Bueno, vamos, Feli. Vamos, vamos que yo te acompaño. No, Michi, por favor, quédese. Escuchen, esta alumna a mí me necesita, ¿eh? No. No, lo que necesita es estar sola. No, no, lo que necesita es estar sola. Será de Dios que no te pueda olvidar más. Será de Dios que sea tuya... ¡Por fin llegás! Feli, ¿dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Estaría a caminar porque necesitaba pensar. ¿Y decidiste algo? Decidí que me voy a ver lo más importante que tengo. Y es más importante que Lalo. Eso quiere decir que vas a tener... Feli, felicitaciones. Te juro que estoy muy contenta. Lo voy a tener aunque estés sol y conmigo. No, no, no estás sola. Estás conmigo y yo te voy a ayudarte, lo juro. De verdad. Yo también. Bueno, ahora lo más importante es que tenés que ir a buscar al papá. El papá no lo quiere. Bueno, no importa. Feli, aunque sea para matarlo a trompadas, pero tenés que buscar a Lalo. No, no quiero ver más a Lalo. Bueno, bueno, no importa ¿Sabés lo que averiguamos con Maritza? Lo que averigüé Bueno, lo que... Porque yo lo averigué Bueno, no, no, no Lalo te escribió una carta de despedida Sí Y la tiene Maxi Sí ¿Cómo? ¿Cómo va? Tienes que ir a buscar a Maxi Y que te dé la carta de Lalo ¿Para qué se despedida? Todas las cartas de despedida dicen... ¿Cómo para qué? A lo mejor ahí tenés la explicación Claro ¿Qué me voy a explicar, mía? Que se fue mejor embarazada, sola No, gracias No, 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 que... Andá a hacerla cambiar de opinión No, está triste Está triste y no va a cambiar de opinión Si vos no haces nada Yo... No, no, vos no Yo voy de hablar con ella Hay que sacarle esa carta a Maxi Feli, reacciona... ¡No! Lo único que te va a hacer Es sacarme a Lalo de la cabeza ya Ya Bueno, pero no podés olvidarte Que estás embarazada ¿Cómo? Feli está embarazada Bueno, Feli, felicitaciones Vamos a tener una mamá A ver, contame ¿Cómo se va a llamar el bebé? ¡Qué grande! ¡Qué grande! Que soy... Vamos, la platita La platita Diez pesos Seguimos apostando No entiendo Diez pesos Es que yo dije Que hagamos una apuesta De que vos te creías Que Felicitas estaba embarazada Que ella me decía No puede ser tan tarada Y sí, sos tan tarada No, no Dale la mitad a ella Dale la mitad a ella Por ser tan tarada No, la mitad a ti No, que dale Bueno, a ver cuánto querés, dale Porque me ayudaste ¿Sabes lo que quiero? Que me digas por qué le dijiste a Maxi Que lloró tu mejor amiga Bueno, no entiendes Yo no le dije nada ¿Qué te sabés? Eh, Maxi no se va a inventar algo así Y Maritza tampoco, nena Exactamente Bueno, ok Entonces vení a ver Así hablamos los tres A ver qué pasa Pará, pará, pará ¿Maxi está acá? Sí, está en el hall Esperando a que aclaremos todo ¿Vamos Maritza? Ya voy, ya voy Pará que cuente la plata Porque tengo que aclararme Bueno, vení Pero te estoy diciendo Que voy, voy Se pudrió todo Si vas con Maritza Se pone muy denso Bueno, chicas Tranquilícense Ahora a Maritza Se les va a ocurrir algo ¿Eh? Se les ocurrió algo Freddy ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No, sí Yo también tengo que hablar con vos Pero más tarde Ahora estoy esperando a Maritza Hay unas cosas que quiero aclarar con ella Pero hace una hora Que la estoy esperando Maritza no va a venir ¿Y por qué? No importa O sea, yo te voy a aclarar primero No, mira, mira Si vos me querés aclarar Lo del bufetero Yo ya sé que seguiste saliendo con él Pero yo te perdono Y para que veas Que no te guardo rancor Te traje este regalito Yo no quiero un regalo Quiero la carta de Lalo ¿Te enteraste de lo de la carta? ¿Pero cómo corren los chimes En este colegio? Por favor, ¿quién te lo dijo? Dame la carta No, no puedo, Terroncito No, no Lo hago por tu bien, entendeme No puedo dártela Pero O sea, yo pienso, ¿no? Que si realmente me quisieras Como decís ¿Qué me querés? ¿Me darías la carta o no, mi amor? No, no No me insistas No te la puedo dar No te la puedo dar Hablemos de nosotros De lo nuestro Tomá, relleno Maradito ¿Cómo le viste, Maxi? Pensemos en lo de Feli Dale Feli, ¿yo tendré que estar acá? Es verdad ¿Dónde estabas? Feli, ¿dónde estabas? Saliré a caminar Pero Feli, tenés que descansar No saliré a caminar Estoy embarazada, no enferma Mamá mía Ay, Feli, disculpame ¿Ustedes enganchado? Sinceramente no sé Ni de qué se trataba Eh, ¿podés cambiar un poquito La cara? Podés dejar de pensar Todo el tiempo lo mismo Feli, ¿por qué no salís A distraerte al parque? Porque no sé cómo hacerlo Lo único que pienso Es las promesas que me hizo Lalo Todo el día estoy pensando Ya sé Ya sé, ya sé Dale, ya sé Por favor, le digo a Francisco Que vayamos a comerlo juntos Dale, dale, por favor Dale, vente conmigo No, no la vimos Pero la estoy buscando Por todo el colegio Que no le pueden avisar ¿Dónde? Yo sabía Yo no estaba equivocada Vos no me quisiste creer Pero yo tenía razón ¿Entendés? Tenía razón ¿Qué pasó? Lalo no se borró ¿Volvió? No Pero recuperé la carta Que tenía Maxi Qué bueno, Feli ¿Qué dice la carta? Dice que Se va a trabajar al Chaco Para mantenernos a mí Y a nuestro bebé ¿En serio? Sí Yo te dije que me quería Lo sentí acá Te lo dije ¿Entendés? Era verdad Mirá vos Y yo desconfidí Perdóname Perdóname Me desubiqué Se está sacrificando por vos Y vos no me gustaría Que se sacrifica al lado mío No No, pero Feli Bancalo Bancalo un poco Cuando venga el bebé Van a haber muchas Muchas cuentas que pagar Y van a haber muchos gastos Y está perfecto Que vaya Que empiece a trabajar Que empiece a ahorrar ¿Sabés qué pasa? Es que yo tengo plata ¿Entendés? No Vos no tenés plata Tu mamá tiene plata No Yo tengo una herencia De mi abuela Que la administra a mis padres Hasta que yo cumpla 21 Sí, pero ahora No podés hacer nada Sí que puedo ¿Puedo pedir mi parte? Feli ¿Vos estás loca? Te van a sacar volando No te van a dar nada ¿Por qué no dejás que Lalo labule Y es mucho más seguro así? ¿O no? Vico Dígame una cosa No mi hijo Le quiero dar todo Pero todo ¿A quién llamás? A mamá Quiero hablar con ella Hoy mismo Sí, sí Yo sabía que la luz Se iba a guardar Sí, yo sabía Yo sabía Pero antes me decían Olvidate de Lalo Bueno, Feli Y era porque Está más preocupada Por vos Está bien Igual les quiero agradecer Porque se pusieron repito Chicas Chicas, está confirmado La perra de Sol Está saliendo con el estúpido de Maxi Ah, no te molesta, ¿no? Que sea tu exnovio No, por mí era un monumento a Sol Con tal de sacármelo de encima Ese pibe es insoportable Chicas, ¿me mandas que llamar? ¿Qué necesitas? Sí Tengo que hablar de algo importante, mamá No me asustes ¿Pasa algo malo? Sí Acá podemos hablar tranquilos, mamá Sí, Feli Yo también quería Aclarar con vos lo que pasó con Maxi, ¿no? Con Maxi se terminaron las cosas, mamá ¿Qué? Sí, está con Sol ¿Te enteraste? Ay, entonces era verdad Bueno, hay una compañera Marisa Me comentó, pero No lamento mucho, hija No lamento mucho esto que te está pasando Pero no te preocupes Porque esto no va a quedar así Yo voy a hablar con su padre Este chico tiene que dejar de hacer tonterías No, mamá, no hace falta Sí, sí, felicitas Y voy a hablar con tu papá Porque si esto no se aclara Se terminan los negocios con Camber ¿Quién se cree que es para tomarnos a todos por idiota Y tratar así a nuestra hijita? No, no Y vuelve a mí O sea, también te quiero hablar de otra cosa Quiero que sepas, antes que nada Que a mí A mí A mí me resulta muy importante Que hable de estas cosas tuyas conmigo ¿Sí, hija? Sí, porque confío en vos, mamá Por eso te quiero Te quiero pedir una cosa ¿Qué? Quiero la parte de la herencia de la abuela que me corresponde ¿Eh? No, no Y no, no te la voy a dar, felicitas Pero la abuela dijo que cuando lo necesitáramos la podíamos usar, mamá Sí, bueno Son cosas que se dicen Se dicen, ¿no? Pero no ¿No estás cumpliendo con su última voluntad? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿desde cuándo te interesa la plata? Desde ahora, me interesa la plata Bueno, pero no te la voy a dar Se acabó, no se habla más La abuela también dijo que era para cosas muy importantes Por ejemplo, tu hermana se casa Y nosotros le vamos a dar la parte de la herencia Pero no para los caprichos de un adolescente, ¿no? Mami, no es un capricho, es importante Cuando te cases, te la voy a dar Antes no La necesito ya A ver, ¿y qué es tan importante? Voy a poner una boutique ¿Una boutique? Sí No estoy pasando por un buen momento Porque Maxi me dejó y Estoy todo el día pensando en él Y me pareció bueno Que si ponía una boutique De modas y todo Como que Como que nada, mamá Como que me iba a registrar de Maxi Y lo necesito Bueno, bueno, bueno No me gustan estas demostraciones en público Sabes que Gente pasando y todo Pero no quiero que estés triste A ver, a mí se me ocurre una idea Sí Para poner una boutique Lo más importante es la imagen, ¿no? Entonces Vamos a hacer un trato Vos y yo Vos bajás un par de kilos Y después de eso yo Hablo con tu papá Siempre la conversación termina en el mismo lugar Mamá, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque para mí es muy importante Porque yo necesito saber si Si tenés verdadero interés en la boutique A ver si podés resistirte A un chocolatín Eso Es una yegua Es una mala persona, es egoísta Eso es mamá Es egoísta Pará un poco Olvídate de la plata No me voy a olvidar porque la necesito a la plata Aunque la necesites, tu mamá no te la piensa a dar Vamos a ver Le voy a decir que va a ser abuelita A ver si no me da la plata No, no, no Feli, pará ¿Qué estás haciendo? Lo que estoy haciendo No, no, no Estoy ignorando las cosas así Dame mi celular No, dámelo No te lo pienso a dar No te lo pienso a dar Pérensala un poco No tengo tiempo de pensar Dámelo No, te lo pienso a dar Esperamos a Mía Dale La esperamos a Mía Y nos da una tercera opinión Dámelo No, no ¿Dónde está Maritza? Yo qué sé dónde está Maritza Yo qué sé, nena Ah, bien, no me piensan decir nada Bueno, les doy 15 minutos para que aparezca Maritza Porque si no, me voy a ver obligada A desparramar por todo el colegio que estás embarazada Ay, nena, si ya te dijimos que era una joven Eh, sé perfectamente que es verdad y tengo pruebas ¿Qué hola soy? Bueno, eso sabe muy bien de qué hablo Hice un trato con ella para no desparramar todo esto Pero bueno, si ella no cumple con el trato Yo tampoco lo voy a hacer Qué lástima, ¿no? No, no puedo creer Si ella lo sabe, se lo va a decir a todos Yo me muero No, 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 Feli, Feli, Feli Feli, mande, se lo mate No, 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 calmate, calmate Yo ya la llamo Maritza para que venga al colegio Arreglamos todo ¿Puede ser que Maritza y Mía las dos tengan el celular apagado? ¿Me puede ser qué hacemos, por favor? No, no sé, Feli, no sé qué pueden ser Aquí nos hacen la última La idea de vos nos interesa, ¿sabes? Sí, esto sí les va a interesar Me acabo de enterar que Sergio Bustamante está en el colegio Ah, ¿sí? Sí ¿Sabes qué? Podría ser tu papá Son tal para cual ustedes Eh, guardate las ironías para otro día, ¿sí? Yo sé muy bien lo que tengo que hacer Cortala con las amenazas, nena Bueno, y ustedes no curan más a Maritza Si no, voy a hablar con el dueño del colegio A ver qué opina que una alumna está embarazada Garaste, Sol Como siempre Maritza está en su cuarto ¿Vieron? Cómo hablando se entiende la gente Vamos A ver Esta gorda inmunda me metió Esta gorda inmunda No te piensas dejar salir ¿Me viste? No te rías Porque hablás y te mato ¿Me viste? Te mato ¿Qué pasa? Ah, bueno Por fin llegaste Decíle a estas dos que me dejen salir Si no se van a arrepentir La que se va a arrepentir No se salvo Si se salvo ¿Sabés qué? Algún día voy a salir acá Y el mundo se va a enterar de lo que me pasa Si Pará, pará, vení Dejá Dejá a mí Hablemos Hablemos un poquito Maritza, yo como no puedo hablar nada Porque me arruinaste la vida Me hiciste llegar como un idiota Con útil Pero yo no tuve nada que ver Fue mi mamá Que me dijo Si, si, yo hablo Y no hablo al final Con útil Ah, si ¿Y entonces? Entonces ella está muy arrepentida Y me dijo que para que yo la perdone Además de que él te meta en su cataro Y la tapa de la revista Me dijo que iba a conseguir Una nota De dos páginas ¿En serio? Chicos, no quiero estar en la clase Feli, ponete las pilas No podés perder el año Pero se dan cuenta Que no quiero ver la cara de sol Cuando me amenace todo el tiempo Tengo miedo de que lo diga, chicas Feli, relájate Siéntate ¿Sí? ¿Puede ser? Tranquilízate Maritza va a arreglar todo Ya te lo dije Chicas, me siento sola O sea, lo necesito a Lalo ¿Entienden que es así? Eh, Feli, por favor Te lo pido Maritza va a arreglar todo Ya está, tranquilízate Pero el secreto de este embarazo Termina pesando más que el bebé Igual tengo dos discursos Escribí para decirlo a mi mamá Mirá Ya te dije que a tu mamá No le tenés que decir nada ¿Qué querés? ¿Llamarla para arruinar todo? Llamá, la llamamos Y arruinas todo, ¿querés? No, quiero tener a Lalo de vuelta Lalo está sano Trabajando Y mucho mejor que otros ¿Qué le pasa a esta? No sé Debo ser yo que estoy más pesada Que de costumbre No, no, no Me parece que está mal por algo Sí, hay que decirle a Pablo Buen día Buen día Eh, Feli, a dirección ¿Qué? Dale, dale, dale Que te llaman, mami Hoy no volví a Lalo Eh, no sé No, no sé No puedo chupar Pará, pará ¿Dolos quiere hablar conmigo? No sé No puedo chupar Vamos, vamos, vamos Uy, perdón, mami Vico, Vico Escuchame una cosa ¿Volvió de un ojo? No vas a esperar Acompáñame vos Acompáñame vos Que dije que no Hola, hola, hola Hola, hola ¿Cómo no me avisaste que volvías, mi amor? No podía, no había tiempo Cuando Rocco me dijo que le ibas a contar a tu vieja Viene corriendo por allá ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Llegaste un ratito Me dejé toda la noche por ahí ¿Qué? No Cocina, se moriré de un infarto, tarata Un besito para mí, no hay Escuchame una cosa ¿A mí chiendes? ¿Podemos algo tranquilo? Acá Acá, porque Donov no vine hasta la noche Y Miranda está con clases Así que Hola, mi amor Escuchame, no le puedo decir nada a tu mamá Te va a matar No sé, no va a querer que tengas al bebé Escuchame, mi amor La plata es mía Yo la puedo exigir si quiero Sí, la podés exigir si querés Pero ¿sabés quién es la víctima de esa pelea con tu vieja? Otro bebé Bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Como primero y principal yo no voy a viajar de vuelta ¿En serio? ¿Te vas a quedar acá? Claro que sí Claro que me voy a quedar No sé, voy a trabajar 24 por 7 Voy a conseguir la mayor cantidad de laburos que pueda Prométeme una cosa Sí No le vas a decir nada a tu mamá Bueno Bueno Aflojando, Feli Que se viene la hora de arte Va Sí Sí, viejo Sí, ya estoy de vuelta Escuchame, necesito plata La necesito urgente Mira, tu primo una vez me hizo un ofrecimiento ¿Ya voy a largar la cana? Bien Poneme en contacto con él, por favor Sí, ya sé que una vez lo saca patadas Pero ahora es diferente Necesito la plata, la necesito en serio Sí, muy en serio Decirle que nos encontramos Decirle que nos podemos encontrar En frente del colegio Eliteway Que venquiosco de revistas ¿Eh? Dale, viejo Gracias, te llevo una Chau Lalo ¿Qué pasa? Vení conmigo, tenemos que hablar No, yo no tengo nada de hablar Bueno, quedate tranquilo y agradecés que soy yo el que te está agarrando y no la policía como te merecés ¿De qué hablas? Vení conmigo Bueno, Pili, no te preocupes, tu vieja seguro lo ablanda a tu viejo y te levanta en el castigo No, me da bronca el nabo de Tomás, ¿por qué se escapa de mí? ¿No? No podés estar tan asustado Bueno, Pili, vos no te preocupes, después de que yo te planche el pelo te va a quedar divino una casa Chicas, chicas, me tienen que ayudar, tu papá me va a matar, tu no se me va a matar ¿Qué hiciste? Eh, le robé este sobre, que dice toda tu historia, todo lo que te está pasando, felicita No, 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 no No sé, ni los granaderos acaban, me van a sacar una... ¡Miguito! ¡Miguito, abra la puerta! Después seguramente tu papá va a estar más calmado y yo voy a poder... ¿Todo se va a poner sobre... ¡Miguito! Por más que huya como una rata, va a recibir su castigo y luego la expulsión No, no, papá ¿Cómo que no? No la tenés que expulsar a Maritza, porque le tenés que agradecer por lo que hizo por vos ¿Qué? Sí, sí, esta carta yo te la escribí a vos y Maritza quiso evitarte el disgusto ¿De qué estás hablando, hija? Está bien, te voy a leer la carta, querés que te lea la carta o te la voy a leer Papá, ya que no me dejas vivir mi gran amor, me voy de casa para siempre Y del colegio si es necesario Pero no quiero sufrir más tu injusticia No, 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 es una tontería, dame, dame No, papá, la carta ya te la leí, así que ahora no sirve de nada Y no me busques, porque no me vas a encontrar Te prohíbo salir del colegio, ya mismo voy a hablar con seguridad para impedir tu salida Uy, si no puede controlar a su hija, menos va a controlar un colegio ¡Usted se calla! Y todas ustedes, castigadas ¿Cuántas veces tengo que decirle que yo no iba a hacer nada malo? Sé muy bien lo que ibas a hacer, Lalo, lo sé muy bien Ibas a ganar la plata fácil, eso es sinónimo a delinquir Usted no tiene como probarlo Pero que yo no tengo que probar nada, viejo En todo caso, el que va a tener que probar algo dentro de unos años, cuando salgas de la cárcel Vas a ser vos, a tu hijo le vas a tener que probar que en algún momento fuiste una buena persona Usted no se da cuenta, ¿no? Usted no se da cuenta de que estoy acorralado ¿Cómo hago para darle de comer a mi familia si no tengo trabajo? Si me cierran todas las puertas, si me dejan de lado, si me cortan las piernas ¿Cómo hace una persona como yo para salir adelante? Lalo, te estás agarrando el discurso más fácil para que... ¡No es un discurso! ¡Es la realidad! A mí me echaron de este colegio por haberme enamorado de Feli ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué, un pobre gato como yo no se puede enamorar de... Una chica rica Me pegaron una patada, me pusieron contra una pared Y me empujaron a hacer lo que no quiero Bueno, no hagas lo que no querés entonces Lalo, que te ponga mil obstáculos, levantate y seguí caminando Con dignidad, como los hombres Con dignidad no se le da como un hijo ¿Sabés qué pasa? Si todos los jóvenes de este país pensaran como vos Estaríamos rodeados de delincuentes ¿Usted qué sabe de los jóvenes, profesor? No me podés decir eso Trabajo con jóvenes todos los días Claro Con estos Con estos nenes ricos que tienen la vida arreglada ¿No? Y que son los que el día de mañana van a estar la batuta en la mano Hay otros jóvenes Los que somos como yo Los que la venimos peleando día a día desde que nacimos No tendrían otro camino a donde ir Digo, es el camino más fácil, ¿entiendes? Claro, yo te entiendo De verdad te entiendo Pero a mí me parece que las cosas no son tan negras como vos las pintás Mira, si vos siempre buscaste la manera de luchar contra la injusticia Es el momento de que lo encuentres Ahora no están solos Vos y Feli Ahora parece un bebé Y ustedes van a ser el único modelo para ese bebé Sí Y yo quiero que él tenga todo lo que yo no tuve Pero no a cualquier precio Tener un hijo es muy fácil Lo difícil es educarlo Cualquier cosa que ustedes hagan mal Va a repercutir en él Sí Pero yo no quiero que él crea que yo soy un perdedor Que no puedo conseguir lo que quiero Muy bien, esforzate para lograrlo entonces ¿Eh? Búscalo En lugar de utilizar toda esa energía para Para delinquir Utilízalo para ser alguien ¿Ser alguien? Ese era mi sueño Muy bien, transformarlo en realidad entonces, Lalo Yo te puedo ayudar Una ayuda chiquita, pero Ayuda al fin Te puedo dar trabajo a cambio de que estudies ¿Qué trabajo? No sé, de ser mi asistente personal hasta que consigamos otra cosa No se da cuenta Yo no puedo guardar ni un pie en este colegio La mamá de Feli no me quiere ver ni siquiera dibujado No le gusta a la gente como yo A ver, profesor, ¿sabe qué? Muchísimas gracias por todo, en serio, gracias por el culpado No, no entendés nada, Lalo Te estoy diciendo Que vas a trabajar para mí, no para el colegio ¿Qué pasó? Digo Lalo ¿Qué pasa? ¡Socor! Hola, mi chiquita ¡Chist! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Volviste loco? ¿Qué quiere? ¿Que te llame la policía y te lleven de los pelos? Tranquila, tranquila Te presento a mi nuevo asistente personal ¿Él? No me parece una buena idea, señor Discúlpeme Y usted debería cuidar su puesto Bueno, justamente para eso es que lo tengo Para que me ordene un poco los papeles A propósito Lalo A ver Sí, tenés esa lista ¿Qué? ¿Qué es? Llegate esta carpeta y ordená todo por tema y por fecha Bueno, ¿dónde me pongo a trabajar? En la sala de arte ¡Cerrá con llave! ¡Cerrá con llave! ¿Qué contento? ¡Blajate! ¡Chist! ¡Chist! ¡Andate! Se está metiendo un problema, señor Yo aviso ¿Puedes cambiar la cara, Pilar? No, no puedo, no puedo ¡No te extraño, Tomás! ¡Cállame, tío, me! Solamente un mes Estuviste todos los días Llegate por Lalo Pero es una situación distinta, ¿entendés? Son dos cosas diferentes No, porque es como lo que las... ¡No! ¡No sé! ¡No! Todas se van a poner a pilar A ver quién extraña más al novio ¿Eh? Una pila y estudiemos o algo así ¿Qué pasa? Está, mire, tengo un huevo Le voy a poner, me voy a dar Chico, chico, se escapa de mí Yo no le hice nada Bueno, ya lo discutimos Se está haciendo lo que tiene que hacer Sí, sí, pero me da bronca Entendé, ¿por qué mi novio? ¿Qué es que? Yo he pedido los nombres para el bebé Félix, para verdad, me encanta Pero felicita a mi bebé ¿No vas a hacer un momento? ¿No te das cuenta? Estamos estudiando por un examen Ché Ché, dos ¿Alguien hizo la biografía de Camila Ogurmen? Me encantó ¿Qué cosa? El nombre Camila, le voy a anotar ¿Tami, Camila? Buenas Sí, me he tomado todo el tiempo. ¡Ey! 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 ¡No le tiran los cargos al asistente del profesor! Perdón, alumno, necesito hablar un minutito conmigo. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo le va? Bien, ¿a usted cómo le va? Perdón, ¿yo estoy equivocado o usted tiene la entrada prohibida al establecimiento? Sí, estoy equivocado. Tenía la entrada prohibida. Pero ahora no más porque estoy trabajando asistente de un profesor acá. Pero no es impertinente, por favor. Mire, si yo me voy a tragar esa patraña. No, no es una patraña. ¿Ah, no? No, estoy trabajando asistente. Y usted le puede preguntar a Michi. Pero si no, le puede preguntar al profesor Miranda, que es mi jefe. Claro, su jefe es Miranda. Así que Miranda... Sí, sí, papi. ¿Entendiste ahora? Perfectamente, mi amor. Bueno.